Hay en ti, amor, un cielo que no encuentro Y es que está tan dentro que solo veo el reflejo Hay en ti, amor, un millón de estrellas Pero están trasnubas y es que evitas verlas Y si dejas que diga que tanto te quiero en vez de buscarme ver otras Pero si es que tú me extrañas entonces escucha No hay nada más que amor aquí Cada que imagino pienso en mil momentos En que estás conmigo pero sé que miento Y si me dejas que diga que tanto te quiero en vez de buscarme Pero te espero si es que tú me extrañas entonces escucha No hay nada más que amor aquí Música ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pero si es que tú me extrañas Entonces escucha De ahí nada más que amor